Nosotros le hemos mandado una nota urgente al Ministro de Salud de Chubut, con copia del Intendente Esquel y con copia del Presidente del Consejo Liberante Esquel. Por supuesto, nosotros estamos totalmente en contra de esto, porque realmente el hospital nuestro es un hospital muy chico para atender todos los hospitales que están de la zona de los cordilleras. No se olviden de Río Pico, de Sengue, de Trebelín, de Maitén, y realmente hoy prácticamente hay nada más que 8 camas con 8 respiradores, y ya está ocupado uno o dos, me parece. Entonces nosotros realmente no estamos de acuerdo, porque venimos trabajando, Esquel viene trabajando en la Cámara de Comercio permanentemente con el tema de la entrada de la gente. Todos los días estamos peleando con el municipio, con la parte sanitaria, buscando no contagiarlo, avisando a toda la gente que entra acá en Esquel, para cuidarnos y generar entre todos. Y no vemos nosotros que venga Esquel cuando es un hospital chico, y también hemos enterado que hay muy poca gente trabajando en el hospital. Están enviando una nota, ¿a quiénes? Mandamos al Ministro de Salud, y mandamos la copia del Intendente Esquel, que es el representante nuestro, digamos, de la comunidad, y al Consejo del Intendente Esquel. Bien. Y entre tanto, ¿siguen realizando trabajos conjuntos, como decía, con la municipalidad por la portada? Seguimos trabajando permanentemente todos los días con el tema de la gente que entra. Seguimos a la gente que entra, tratamos en lo posible que todo el mundo vaya a hacer a la terminal de desinfestación para la mercadería que entra. Así nosotros también, en cada comercio, hacemos exactamente lo mismo. Viene la mercadería, y en el caso nuestro, digamos, desinfestamos todos, y tenemos todas las medidas necesarias para poder trabajar tranquilo. ¿Los transportistas están respetando esto, o hay quienes intentan evadirlo? Hay muchos que intentan evadirlo, y algunos son conocidos. Y eso lo hemos denunciado nosotros, el municipio. Yo creo que faltaría un poquitito más de manejarlo un poquito mejor con un director general. Cuando dices que son transportistas conocidos, ¿se refiere a que son de aquí de Esquel, o que son que habitualmente vienen a la ciudad? Algunos son de Esquel, que realmente nosotros decimos que si viajan a Bahía Blanca, a Buenos Aires, o que vienen a Neuquén, tienen que hacer la cuarentena sí o sí, porque están pasando por lugares muy peligrosos. Y a raíz de eso tenemos que cuidarnos entre nosotros, como lo estamos haciendo hasta ahora, cuidando entre todos.